Tu imaginación Me programo en vivo Llego volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometa, gele Copula y ensueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá Interceptarme Perfecto, hermoso Velos, luminoso Caramelo De miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando Adorando La vitalidad Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tu imaginación En programa en vivo Llego volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometa, gele Copula y ensueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Caramelo de miel Entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando 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 La vitalidad Adorando Tuyo 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 Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel Tuyo 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 ¡Gracias!